¡Vamos a ir de corazón en corazón! ¡Suite amor! ¡Otra vez! Tanto amor que yo te he dado, para que estés a mi lado Pero tu grata mujer, me dejaste sin tu cariño Ahora maldigo el momento, de haberte dado mi amor A una persona tan falsa, que destrozó mi corazón En las cantinas te olvidaré, entre copita y copita Quiero acabar con este dolor, que me causó tu falso amor En las cantinas te olvidaré, entre copita y copita Quiero acabar con ese dolor, que me causó tu falso amor De cantina en cantina, voy a olvidarte de tu amor Por el daño que lo hiciste, a mi pobre corazón ¡Mara mujer! Y esta es hora más, de tu inspiración, de Día Rojas Tanto amor que yo te he dado, para que estés a mi lado Pero tu grata mujer, me dejaste sin tu cariño Ahora maldigo el momento, de haberte dado mi amor A una persona tan falsa, que destrozó mi corazón En las cantinas te olvidaré, entre copita y copita Quiero acabar con este dolor, que me causó tu falso amor En las cantinas te olvidaré, entre copita y copita Quiero acabar con este dolor, que me causó tu falso amor Quintas récord, audio y video ¡Sí, mi amor! ¡Ahí está, güey! ¡Sí, mi amor! Gracias.